Suspendido en las nubes Demacrado su corazón Haciendo una broma Que les hizo llorar Suspendido en la mar Se da cuenta lo que siente Arrojado al oler Lo que huele es siempre Gentilmente recuerda Cuando se entregó al cielo Cuando se entregó al cielo Cansado de estar suspendido El lujo negro Se corta las alas Blancas de luz Toca los suelos Contento de caminar Ver ahora lo que no entiende Porque ahora lo tome Gentilmente recuerda Cuando se entregó al cielo Cuando se entregó al cielo Cuando se entregó al cielo Suspendido 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 Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video